La Policía Nacional, el Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP y el Instituto Nicaragüense para la Promoción del Consumo Responsable, Improcres, presentaron un Plan Integral de Seguridad Vial, contempla analizar y actualizar la señalización de las vías, priorizando los pasos peatonales, los reductores de velocidad, la ubicación de señales preventivas, prohibitivas e informativas y de límites máximos y mínimos de velocidad. En varios objetivos, primero, reducir los accidentes de tránsito con víctimas, ya sean fallecidas o lesionadas de aves o deves, promoviendo una mayor cultura vial, incorporando al sector privado, a las personas, a las familias y a las comunidades. Un segundo objetivo es la agilización del tránsito vehicular y el levantamiento de los accidentes de tránsito. En los diferentes sectores empresariales vinculados de manera distinta a este tema, después nos comprometemos, nos responsabilizamos y contribuimos a que el objetivo que está proponiendo la policía, que está proponiendo al gobierno, sea un objetivo donde nosotros podamos dar esa participación y esa contribución para hacer esta revolución. Un eje de prevención, un eje de educación y, por supuesto, el eje de las sanciones con la revisión de las leyes. En el eje de educación, el esfuerzo que se está haciendo es notorio, no solamente de parte de la Policía Nacional, sino de parte del propio Ministerio de Educación y de instituciones que colaboran constantemente con la policía. Lo que sí es relevante y quiero insistir en ello, es que el cliente, y actualmente ningún otro plan, tiene resultados positivos si la ciudadanía no participa. Metro, el diario más grande de Managua.